Que ganas de virremos de R-Strikers, que juegazo A PC Madre mía muchachones Mira Ahí tenemos un leche que se mantiene en pinga cabecano, lleva 3 así ya Uy, Víctor Romero Ochoa, pero de esto que es? Ole, 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 golazo No puede ser, no puede ser Es que no deje el de correr, no deje el de correr, no deje el de correr No puede ser, no puede ser No deje el de correr, por eso que adelante vamos así y me tirelo